Crece el malestar de ejidos y sus habitantes en el sur de Quintana Roo ante la negativa de pavimentar sus vías de acceso a las comunidades por parte de la Secretaría de Obras Públicas. En el ejido, la península, en el sur de Quintana Roo, truenan contra la Secretaría de Obras Públicas y también contra la Comisión Federal de Electricidad por no ponerles caminos en buen estado a pesar de tantas peticiones y también la energía eléctrica que luego de más de 60 años de vida de este ejido no se ha puesto ni siquiera el cableado o el tendido eléctrico. Lo anterior lo subrayó el presidente del comisariado ejidal Roberto Salgado Sangri. Requerimos de infraestructura y servicios en esta zona pues para poder atraer turismo y que sea más conveniente la llegada a estos lugares. Tenemos energía eléctrica, tenemos un camino que hicimos hace más de 20 años con recursos propios y bueno pues hemos estado batallando constantemente con solicitudes para ver que esto se mantenga. Tenemos alrededor de 17 kilómetros de carretera pavimentada ya muy dañada, ya tiene más de 20 años esa carretera que se hizo. Mire, del año anterior 2022 al 2023 ya ingresamos tres solicitudes a la CEO y estamos por emitir otra dirigida a la gobernadora del estado. Bueno, CEO dice que bueno ya hicieron un recorrido y están haciendo un programa para atendernos pero realmente creo que los recursos son limitados y probablemente pues no alcancemos ni siquiera bachear esa zona. Esta zona que es parte del Corredor Ecoturístico del Sur, conformado por Raudales, Calderitas, Laguna Guerrero y Luis Echeverría, ha tenido poco o nulo apoyo gubernamental a pesar de que es de las zonas que podría detonarse y generar una economía sana. Sin embargo, la petición de los ejidos para mejorar caminos estatales ha caído en saco roto en la Secretaría de Obras Públicas, cuya titular ir a su Sarabia May no ha podido con este paquete. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad no tienen siquiera el tendido eléctrico y están olvidados por estas autoridades. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.